Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con el mico Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Hoy tengo ganas de ti